Y a tu presencia no me incomoda Puedo mirar tu cuerpo sin descargue Para olvidarte tuve un ayudante Hoy eres algo pasado de mola El tiempo fue horrendo tu recuerdo Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tus desprecios Me gustabas pero ya ya no era el deseo Descubrí que si no estas ya no me muero Agradezco tu intención Me dejaste mi corazón Aunque tanto te lloro Siguió latiendo Me gustabas pero ya paso tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Que ella si me sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero Si me gustabas Tiempo pasadas pero hoy Ya no Todo se acabó El tiempo fue horrendo tu recuerdo Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tus desprecios Me gustabas pero ya no era el deseo Descubrí que si no estas ya no me muero Agradezco tu intención Pero este corazón Aunque tanto te lloro Siguió latiendo Me gustabas pero ya paso tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Que ella si me sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero Ya no te quiero